Éxodo 3 ¿Por qué no se consume la zarza? 4 Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. 5 Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. 6 Y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios. 7 Dijo Yahvé, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores. Pues ya conozco sus sufrimientos. 8 He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. A uno tierra que emana leche y miel, al país de los canáneos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los jibitas y de los jebuseos. 9 Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. 10 Ahora, pues, ve. Yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. 11 Dijo Moisés a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? 12 Respondió, yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culpa a Dios en este monte. 13 Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? 14 Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy y añadió, así dirás a los israelitas. Yo soy y me ha enviado a vosotros. 15 Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas. Ya ve, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él ser envocado de generación en generación 16b, y reúne a los ancianos de Israel, y diles. Ya ve, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo. Yo os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto 17 y he decidido sacaros de la tribulación de Egipto al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, pericitas, jibitas y jebuseos, a uno tierra que emana leche y miel. 18 Ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto, y le diréis. Ya ve, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permite, pues, que vayamos camino de tres días al desierto, para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. 19 Ya sé que el rey de Egipto, no os dejará ir sino forzado por mano poderosa. 20 Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios, que obraré en medio de ellos y después os dejará salir. 21 Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, de modo que cuando partáis, no saldréis con las manos vacías. 22 Sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que mora en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios.